Hola a todos, es el ingeniero Javier Núñez. La idea hoy es la de comer sano, comer rico, saludable y económico, con buenas recetas. Esta producción es una serie de dos videos, primera parte con la cosecha de producto ecológico sano, zapallitos que sean empleados por Pamela para hacer una rica receta como podrán ver en la segunda parte. Los invito justamente a que vean los dos videos, si es de su agrado como siempre se agradece la suscripción, compartir el video, los videos, compartirlos, el me gusta como siempre y todo eso ayuda mucho en su proyecto y se agradecen mucho los comentarios que puedan hacer ustedes. La primera cosa entonces es hacer la cosecha de producto ecológico. Acá un lindo zapallito, como pueden apreciar, lo rotamos para sacar y esto será del agrado de Pamela para procesar, como se verá en el segundo video a cargo de Pamela. Bueno, decirles que el sentido de todo esto existe si, solo si, si estas son plantas tratadas contra plagas y enfermedades como idio y vaquita de San Antonio, como vieron en videos anteriores. En la descripción de abajo les dejaré una página web, un sitio web que les muestre cuáles son los productos ecológicos empleados en España, en la agricultura verde, como el azufre mojable y el aceite de nin, que fue lo que se empleó contra oidio, el azufre mojable y el aceite de nin contra la plaga de los San Antonio o aquí. Los zapallitos. Productos totalmente ecológicos, sanos, para que la receta sea bien coherente con comer sano, comer rico. Vean que buena producción, por acá, tomamos el zapallito, lo rotamos, en el sentido horario o ante horario suavemente y aquí está. También les dejaré en la descripción los videos que muestran la aplicación de azufre mojable y de aceite de nin para el control de estas plagas, como decíamos. Tenemos la vaquita, los zapallos, el aceite de nin y el oidio, el hongo con azufre mojable. Productos totalmente ecológicos. Productos totalmente ecológicos. Vamos cosechando. Es una buena producción esta. Las plantas vienen produciendo desde hace bastante tiempo muy bien. Y hay más producción todavía que promete. Como pueden apreciar. Todo esto tendrá sentido si estos productos son sanos y ecológicos. Parte de la cosecha que vamos a destinarle a Pamela. Les sugiero que vean la segunda parte de comer sano, comer rico, saludable y económico en la receta de Pamela. Que van a ver en el segundo video que podrán darlo. En las publicaciones, los suscriptores o en el video al final de este video. Por eso mismo, para nuevos videos, recomendamos la suscripción, darle me gusta y hacer comentarios. Todo eso ayuda a este proyecto. Muchas gracias, Ingeniero Javier Núñez.